A pesar de haber sido cerrado hace años el basurero de Santo Domingo Barrio Bajo y reubicado en otro lugar, las personas siguen abandonando sus desechos en la zona, denunciaron pobladores de la Villa de Etla, municipio que colinda con este antiguo tiradero. El exdepósito de basura está a orillas de Santo Domingo, pero a escasos minutos del corazón eteco, motivo por el cual las autoridades decidieron cerrarlo. Sin embargo, y a pesar de las multas que son impuestas a quien arroja sus desechos, hay quienes continúan tirando sus desperdicios de forma clandestina. Por lo anterior, los vecinos de la Villa de Etla hicieron un llamado a las autoridades de Santo Domingo Barrio Bajo para que vigilen bien a sus habitantes y no incurran en estas acciones, ya que la acumulación de basura genera olores insoportables y representa un foco de infección para sus familias, aunado a que cerca se encuentra un preescolar y pone en vulnerabilidad a los infantes. Lo que pasa es que es una problemática que ya tiene varios años después de que se tira la basura, vienen personas de otros pueblos y pues vienen a tirar. Entonces, pero al municipio se le ha mandado, creo que vengan a checar, porque sí, sí nos afecta, la verdad porque estamos cerca y el olor y todo eso, pues, y luego aparte que hay una escuela, pues no, como que creo que sí, a los niños sí les afecta en su salud, pues más que nada. Pues no, está olvidado porque inclusive los del mismo municipio vienen y traen basura del centro y vienen y lo tiran acá. Entonces, aquí en la colonia es la que ha estado inconforme, pues de que no se ven a tirar y sobre todo animales, pues que a veces también vienen a aventar ahí. Y este, y pues sí, afecta a los que estamos poblando acá cerca, pues sí. Los de la colonia sí, desde la colonia sí han hecho reunión y, pero no les han hecho caso, pues. Entonces, como el municipio es el que está encargado de ahí, pues no han hecho caso, tal vez porque no hay lugar donde, donde poder ir a tirar la basura. Finalmente, urgieron a las autoridades aplicar las sanciones con seriedad e implementar sus operativos de vigilancia con mayor frecuencia, pues no han sido suficientes para frenar los malos hábitos de los comuneros. Con información de Francisco Márquez e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.